¡Vamos a la entrevista de esta noche! El libro Violencias en una ciudad neoliberal es una investigación realizada en cuatro países. Uno de ellos fue Chile. Se escogió Santiago para este estudio. Para que nos cuente sobre las manifestaciones de violencia según género, lugar y clase social en nuestro país. Nos acompaña Olga Segovia, arquitecta que participó en esta investigación y que finalmente se traduce en la publicación que vamos a revisar en esta entrevista. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Olga, hábleme de esta indagatoria. A ver, se está en cuatro países, Chile uno de ellos. Primero, ¿se puede hacer un balance a priori de todo lo que se encontró o hay que entrar en detalle para poder ir conociendo los tipos de violencia que hay en Chile y en otros países? Bueno, hay una serie de aproximaciones de estudios urbanos a nivel mundial sobre la violencia que es un fenómeno que está en la agenda ciudadana, en la agenda política, en la agenda académica. En este caso se estudiaron cuatro ciudades, en Dili, en Timor, Nairobi, en Kenia y Patna, en la India y Santiago. Son ciudades muy diferentes con diferentes problemáticas. Por ejemplo, en Nairobi, en Kenia hay una problemática de tipo étnico asociada a la violencia, en otros lugares más bien políticos, otros asociados a la pobreza. Y nosotros en Santiago vimos que era una ciudad que era muy interesante estudiar porque a pesar de que los índices o la medición de la violencia más bien directa asociada a los delitos no es muy alta, hay un alto índice de temor y de inseguridad. Y también hay un alto índice de inseguridad de género. Entonces nos parecía muy importante hacer un estudio sobre Santiago. Y teníamos varias hipótesis, pero lo que usted menciona es que fue una investigación muy en profundidad en la cual se usaron una metodología de evaluación participativa de la violencia. Lo dirigió Caroline Mouser, una antropóloga de la Universidad de Manchester, en la cual estuvimos en los territorios haciendo un trabajo con las personas, con los grupos muy intensos de prácticamente un mes y medio. O sea, en diferentes lugares. ¿En todos los lugares hay violencia? En todos los lugares hay violencia. El tema es que la violencia, y vuelvo a insistir, se asocia muchas veces con el delito, con una manifestación directa. Pero hay una violencia, en el caso de Santiago, muy fuerte en términos más bien subyacentes, que no siempre es explícita, pero que está presente. Una violencia que está asociada a temas estructurales, de discriminación, de segregación espacial y social, de temor a los otros, etc. Y también una violencia cultural, que legitima ciertas manifestaciones. Entonces, en todos los sectores están presentes la violencia. Ahora, hay diferencias. Hay diferencias. O sea, la violencia, por ejemplo, en el sector del Castillo y en La Pintana, un sector que ha sido producto de unas políticas de mucha violencia en los años 80, como fue la erradicación de campamentos y traslados a la familia, hay una violencia asociada a la exclusión, a la falta de oportunidades, al embarazo adolescente, una serie de manifestaciones vinculadas a la desigualdad. En la Florida hay otras manifestaciones, y en las otras, son diferentes, pero hay violencia. ¿Y son comparables? ¿O cómo uno puede decir, hay indicios de que puedan, qué sé yo, ser violencia en la familia, en la calle? ¿Hay ciertos tipos que permiten decir, en Nairobi hay una violencia que se puede comparar, por ejemplo, con la Florida? Hay algunas manifestaciones similares ahí. O sea, en el caso de la Florida, por ejemplo, que nosotros identificamos un sector que es emblemático en términos de un sector relativamente nuevo, de los años 90, a fines de los 80, con familias de una clase media, hay factores de mucho estrés y de mucha presión por sostener ciertos modos de vida, digamos, que están hacia violencia entre las familias, fuertemente. Esa sensación de que no se puede dejar la clase media y el riesgo de caer en la pobreza. Exacto, entonces es una tensión permanente, porque no estás con una seguridad, ni económica, ni asociada, y eso tiene una tensión permanente en la familia. Hay muchos, muchos conflictos entre padres e hijos, entre violencia entre el familiar, y eso se manifestó claramente en las entrevistas y en el trabajo a campo. Si uno hiciera una caricatura de estos tres sectores, que evidentemente son muy distintos, por supuesto, a Pintana, a la dehesa, a la Florida, uno podría a primera vista decir que en la dehesa se ve menos gente en las calles, que en la Florida se ve un poco más, y que en la Pintana graba parte de la vida a la sala de la calle. Absolutamente, absolutamente. ¿Tiene que ver también con la violencia? Por ejemplo, sí, tiene que ver. Son diferencias importantes porque está muy, muy vinculado al uso de la ciudad, para poner los dos polos. En el caso del sector del Castillo y de la Pintana, uno ve permanentemente personas en la calle, que tienen cosas positivas, por ejemplo, las ferias, hay fiestas, hay cierta comunidad que de alguna manera hay deterioro, pero existe. Y por otra parte, se ven los chicos en la calle, en las esquinas, la venta de microtráfico de drogas, los gritos, las peleas, hay muchas cosas de pelea entre hombres y mujeres, chicas y jóvenes, entre jóvenes, entre pandillas, etc. Hay una violencia muy fuertemente en el espacio público, que además está resonada con una vivienda muy pequeña, muy precaria, en lo cual hay mucho hacinamiento, entonces esta violencia tiene un continuo muy claro. Y ellos lo tienen clarísimo, lo dicen, aquí está todo, digamos, en el espacio. En el caso de la ADS es muy diferente, o sea, es una vida absolutamente hacia el interior de la vivienda, las personas, aunque vivan mucho tiempo ahí en un condomínio, por ejemplo, no se conocen, o tienen una relación muy distante y muy lejana, y las personas están en la vivienda, o sea, incluso los autos, tú llegas a tu puerta de tu casa, te bajas, etc. No hay contacto, no hay contacto. Y eso también, las personas, por ejemplo, que fue importante, manifestaban que eso no era agradable, que era una manera de agresividad, que no se saludaran, que no se conocieran, etc. Ellos mismos lo decían. Y reconocían que era una forma de violencia. Reconocían que era una forma de violencia. Porque es muy interesante esta metodología que nosotros entrevistamos a hombres, a mujeres, y pedimos que identificaran, bueno, toda una metodología de momentos, de qué punto de inflexión, qué cosa llevaba a la violencia, a otra violencia. Hablábamos de la violencia en la casa y en la calle. Es decir, una violencia en estos dos ámbitos. Y ellos manifestaban eso también. Ahora, en el sector de la dehesa, otra forma de violencia que fue mencionada es este temor a los otros, al temor, bueno, a la pérdida de los bienes materiales. O sea, muy fuertemente vinculada al robo, a que ingresaran a la vivienda, etc. Es como que se incrementara tres veces lo que hablábamos antes de la Florida. ¿No hay esa sensación de pertenencia quizá en sectores como La Pintana, Castillo? Es una cosa para ojal. Nosotros, bueno, en nuestro equipo de Sur hemos tenido una larga experiencia en temas urbanos, en sectores, digamos, con problemas de pobreza, etc. Y hay una cierta, hicimos talleres, por ejemplo, ahora con dirigentes del barrio, digamos, y hay una cierta nostalgia también y hay cosas interesantes de ese sentido de pertenencia. Lo que tú dices me parece súper importante, porque no todo es negro ni todo es callejón sin salida. Digamos, hay posibilidad de hacer políticas, de trabajar con las comunidades, de fortalecer ese sentido de pertenencia. Por ejemplo, los colegios. Y creo que eso es un buen espacio para poder enfrentar los temas. Olga, cuando hablamos de violencia, evidentemente tiene una connotación negativa. ¿Qué es el elemento que debiese imperar? ¿La armonía? ¿Qué es lo ideal para salir de este escenario de violencia presente? Y tratar de decir, bueno, tenemos el diagnóstico, ¿trabajemos para qué? ¿Para que sea todo armónico? ¿Para que seamos felices? ¿Qué es el concepto que mejor puede quedar ahí? Sí, ahí yo creo que hay un punto importante. En realidad, en la ciudad y en las relaciones en general humanas, tanto a nivel privado como fundamentalmente a nivel público, en la comunidad, en los barrios, etcétera, y en la ciudad propiamente hay conflictos. Y siempre van a haber conflictos. El tema no es evitar el conflicto. Incluso es bueno que surjan conflictos, en el sentido que hay intereses y posturas distintas. El punto es cómo esos conflictos no devienen en violencia, que es distinto. O sea, cómo se pueden resolver, negociar, tratar, sin que llegue a manifestaciones de violencia. Entonces, nosotros, uno de los dos conceptos que esta investigación pone en el centro, uno es el tema del punto de inflexión. Es decir, ¿en qué momento, por qué variables, qué condiciones se dan en una ciudad para que el conflicto se transforme en violencia? Que puede ser un hecho político, un tema de, por ejemplo, de ampliación de población, de migración, etcétera. Diversos fenómenos pueden hacer un punto de inflexión que deviene en violencia. Y otro concepto interesante que la investigación trata también es el concepto de cadena de violencia. Es decir, ¿qué cosas y cómo se van encadenando estos fenómenos? Por ejemplo, el tema del microtráfico tiene que ver también con ciertos niveles de expulsión, de falta de oportunidad, junto a otro. El nivel de la violencia hacia la mujer, por ejemplo, está muy vinculado también a una serie de conflictos de tipo familiar y de circuitos y de cadenas que van potenciando esos fenómenos de violencia. Juan Gafinmente, este tipo de estudio, en este caso estamos hablando de Santiago, ya decíamos que lo habían hecho en otros países. ¿Cómo es recibida por las autoridades, que en definitiva están viendo datos relevantes para poder tomar o no algún tipo de postura al respecto, de intervenir o decir, ¿saben qué? Está bien que haya diferentes sectores y diferentes foros de vida en la vida, ¿por qué lo vemos como algo malo? ¿Por qué destacar la violencia, etcétera? ¿Se hacen cargo? ¿Dicen, ok, a ver, tenemos un problema aquí? Sí, bueno, yo creo que este libro trata, o sea, no solo este libro, diversos estudios y propuestas que están surgiendo respecto a los temas de violencia en las ciudades, violencias urbanas fundamentalmente, creo que son temas claves para las políticas sociales. Es decir, por ejemplo, nuestra hipótesis, nuestra aproximación sostiene que en el caso de Santiago hay una violencia estructural asociada a la desigualdad, y esa desigualdad tiene una expresión del territorio, no es una desigualdad abstracta, o sea, no es decir, existe solamente tantas personas, tantas familias que están en ciertos niveles de pobreza, o ciertos niveles de estratos medios, etcétera, como un porcentaje abstracto, sino son lugares, son territorios específicos que tienen problemáticas específicas. Eso se traduce en el espacio urbano. Por lo tanto, políticas que tienen que tender a disminuir esa desigualdad, a contribuir a tener una mejor convivencia finalmente, tienen que ser asumidas por una política que tenga una mirada más integral de la violencia, no solamente asociada a la seguridad pública, por ejemplo. O sea, en estos días salió la encuesta de victimización y los datos muestran que ha bajado la victimización. Bueno, es un dato, pero eso no te está revelando realmente cuáles son los problemas que existen. Es un dato. Es que usted dice una medición cualitativa. Exactamente. Y yo diría con una mirada bastante más integral, que toma elementos de política pública. Así que son comparables. Exactamente. Sí, ¿lo han hecho bien las autoridades, las últimas? ¿O hay una tarea pendiente? ¿Aporta de que tenemos una carrera presidencial que sin duda va a establecer una forma de enfrentar, o más que de enfrentar, de darse cuenta que aquí hay una temática que no ha sido abordada de la mejor forma? Yo soy optimista en ese terreno. Me parece que las nuevas autoridades, de hecho las alcaldesas, tuvimos un lanzamiento de libro en nuestra sede en Sur y estuvo comentado por Carolina Tobay y por José Vecina Razo. Dos mujeres que me parece interesante su postura. Reconocieron el interés de estas temáticas y cómo poder aportar a una mejor credencia en la ciudad. Esa es nuestra mirada en realidad. Genial. Olga, cuéntame, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, nos pueden mandar un correo, nuestra página web, está anunciado todos los datos de dirección, etc. Nuestra página web es www.sitosur.cl y nos pueden mandar un correo o ir a nuestra sede a adquirir la publicación. Seguramente en un tiempo relativamente breve lo vamos a tener también en Internet, que nos parece muchísimo importante que todo el mundo pueda tener acceso al libro. Muy relevante, sin duda. María Luisa Santander, 0440 Providencia, Metro Salvador. Ahí está Sur Corporación. Exactamente. Olga, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ti. Que estén muy bien. Aquí está. Violencias en una ciudad neoliberal, Santiago de Chile. Así se llama para poder ver de pronto cosas que uno no ve en el día a día. Hasta aquí dejamos la entrevista en el Chile. Gracias. 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 Gracias.